¡Tilber Aguilar! ¡Ju, ju! ¡Somos la Primo! ¡Germanos Ortés! ¿Qué le pasa al amor? No tiraste a un rincón Ya no me das tus besos Tus caricias son frías ¿Qué le pasa al amor? No quiero más pensar Que en tu mente hoy tienes Divorciarte de mí Perdona este mal que te hice Los niños solo quieren Pero no son dos Perdona este mal que te hice No quiero divorciarme de ti Triste y por dentro lloraré Triste y por dentro sufriré No quiero el divorcio Perdóname Los niños sufrirán Si me voy Johan Cortés Amigo mío Acompáñame en mi dolor ¡Tilber Aguilar! Recupera su amor Estoy contigo, amigo mío ¿Qué le pasa al amor? Lo tiraste a un rincón Ya no me das tus besos Tus caricias son frías ¿Qué le pasa al amor? No quiero más pensar Que en tu mente hoy tienes Divorciarte de mí Perdona este mal que te hice Los niños solo quieren ver Los niños solo quieren vernos juntos Perdona este mal que te hice No quiero divorciarme de ti Triste y por dentro lloraré Triste y por dentro sufriré No quiero el divorcio Perdóname Los niños sufrirán Si me voy Si me voy Triste y por dentro lloraré Triste y por dentro sufriré No quiero el divorcio Perdóname Los niños sufrirán Si me voy Calanza récord Hermanos holmes Música 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 Gracias.